Hola locuras y bienvenidos a otro video mas, este video se va a tratar Dile como me robaste el video Bueno Ashley estaba en el carro y la Ashley esta diciendo Estaba haciendo mi lista de videos Si y dice ay deberias hacer un video que... Esperate como haces? Que asumes de mi? Que lo estan haciendo en ingles y que en español no lo han hecho Y todo ese pedo Yo puse una foto en mi instagram Piches putos no le hicieron muchos likes Pero si dejaron comentarios que es lo bueno Daniel estas vestido para la ocasión Si Para la guerra Para la guerra La pregunta fue que asumes de mi? Y asumanse las consecuencias Esperate no tienes que contestar si no quieres No? Les puedes leer nada mas Que eres muy divertido Que tienes a lo mejor Sabes que yo te los voy a leer y quiero ver tus reacciones Si porque leer no se leer la verga No y porque se que no te gusta leer Y porque son muchos Ok voy a elegir los que tengan mas likes Ashley va a elegir a las que... A las que... A las que tienen mas likes? A las que tengan mas likes o a las que me llame la atencion Un poco tienen likes? Si hay unas que tienen likes Esperate Dale Ahí Ok Gise Uy este va a comenzar bien Gise Laine Que te haces el frio con tu esposa Pero sos bien tierno Saludos de Argentina Creo Es Argentina Pues yo no me hago el frio Siempre me hago el cachon Ay Dani Dale La que sigue Sabina Ambrosio Que eres la pu... Hostia La pura hostia La puta hostia Si Española Tia Super comico Y muy reservado En cuanto a tu vida personal En mi vida personal Y en la vida... Mi vida artística Sos la misma mamada Entonces no eres como tipo Hannah Montana Que tienes dos vidas No No Yo tampoco Bueno Vámonos No te estamos preguntando Ay Ay Daniel Ay Daniel Dale No te voy a leer nada eh Ya me voy Claudia Ari... Arias 97 Emash no sabes leer la verdad Ay mi vida a quien habla Por eso lo estoy haciendo yo Que ustedes si aplican en serio YOLO You only the once Y es algo muy bonito Y también ALV Y que ahorita es así Asume Asume muy bien Ale Havani Que tienes mucho talento y eres muy aplicado ¿Por qué te ríes? Si tienes mucho talento Mucho talento Tengo talento Mucho Mucho Pedro No eres aplicado Léelo Léelo como si... Invéntale ahí sus voces Ok ¿Ya lo estoy haciendo algo? Como si ellos lo estuvieran leyendo O ellas me lo estuvieran diciendo Ok Tus... Tus... Quino Y abajo Pau Que eres... Ok Que eres cabrón Y a toda madre Si Ok Gabriela Contreras Muy creativo Muy creativo, gracioso y excelente maquillador ¿También? No, pues es que si... Si están... Si, si... Si le están atinando tu personalidad, Dani Es que yo no soy pinche falso en aquí Espérate, esta queda con lo que tú seguís hablando A ver 12F-Gladis Que no eres hipócrita en los videos y que maquillas bien chingón Ya quisiéramos mucho maquillarnos así Los que dicen cosas feas es porque son unos pincheosos y que deberías ser más famoso que tu prima Yuya Andale Eso sí Que Yuya no, que los otros weyes Ok Yuya sí se lo merece Oh Ok Noveni Rodríguez Casillas Que maquillas de lujo Es que todo lo que asumen es verdad porque pues es lo que... es lo que... lo que doy Que te gusta tirar huevo pero también eres muy trabajador No mames, me parece que me conocen a hacerle peinucho y perfección Isisgaroch Que nos dirías donde trabajas Eso que tiene que ver que asumen de ti Eso es lo que asumen que les voy a decir donde trabajas Oh ok No, todavía no Kari Ayasenia Que eres auténtico Andy-Gome Gomli Te vale madre lo que pienses de ti Eso sí es verdad, la verga, me vale madre HH Guerrer 4 ¿Te acuerdas de ello, Dani? Sí Antes comentaba mucho Y Ana, ¿te había que comer? Pues sí, ahorita está comentando Que eres el mero pingón de YouTube y me encanta tu sentido del humor Oh Es que estoy teniendo puros halagos, Dani, esto no es que asumen de ti, son puros halagos Pues eso es lo que asumen de mí Pues sí Alexa Makeup Que siempre piensas todo en doble sentido, alburero Esa sí es verdad Carla-Areni27 que eres la ¿Te está haciendo uno por uno? Sí Y otra que dijo lo mismo, eres una be... De Seida Quintana Me voy a cambiar el nombre a Daniel Que no te pusiste... Ay, Daniel Agapito Agapito H-Mariel Mariel Mariel, ¿le está comentando? No mames No Que eres... No Que eres... Tienes muy buen humor y eres bueno Hacer-Garaydo Asumo que tienen futuro en YouTube, tienes grandes proyectos y ideas Asumo que eres una persona muy dedicada y siempre sabes cómo demostrárselo a la gente Que eres bueno y no necesitas de ellos Hashtag la Kenia Jajaja Pues eso es verdad Que... ¿Qué era? Que tenemos... Que tienen mucho futuro en YouTube, tienes grandes proyectos y ideas Sí tengo grandes proyectos y ideas, pero... Que asumo que eres una persona muy dedicada y siempre sabes cómo demostrar... Demostrarle a la gente que eres bueno y no necesitas de ellos Hashtag... La Kenia ¿Por qué? Daniel, para de temblar, por favor Pues es que me estás desesperando Te voy a hacer llorar con tanto lago Es lo que está pasando aquí Hacer Daniel llorar ¿No? Ok, siguiente Jorge... Betan... Whatever No sé, como... Curl... Asumo que eres un mononito muy atractivo, pero que Ashley te merece Awww No lo entiendo ni madre Asume que eres un mononito atractivo, pero Ashley te merece Ajá Yo te merezco, Daniel Pero no lo entiendo Tú nada más tome el lago Awww Hey, it's Alejandra A ver, te ayudo que ya me aburlistes Que la Nicki Minaj se queda cortita contigo, mijo Que aunque quieras mostrar lo contrario, amas mucho a Ashley y que tú sí... Yo nunca... Y eres un gran hombre, Mina Yo nunca he demostrado lo contrario, ¿qué te pasa? Yo siempre te amo y te quiero y te adoro ¿Me quieren en serio? No, yo quiero mucho a Ashley, pero... Es que después si le digo muchas mamadas y media, después no me la quito encima Siempre la goza ¿Te voy para allá? No Tú... Que tú eres tú No finges ser alguien que no eres Aún estando detrás de una cámara Eres muy divertido y te vale más Los demás opinen de ti Hope Eso sí es verdad, la verga Sí, me gusta Eh, ¿todos te conocen, Daniel? Alguien comentó, Baby Laura, que no sé Todos me conocen muy bien, no sé Que le copiaste a la Ashley Oh my god, ¿dijiste algo? No Or.ney Ok, Jekas Santos Que tienes una gran transparencia en tu sentido de ver las cosas y la vida Me contagias tanta alegría en los días malos Ya sé más cariñoso con Ashley Con Ashley Jeje Esa es una asumeción o es una recuesta, un pedido Los dos Pues todos, Toni, todos te conocen súper graciosa, buena onda, transparente, que eres un bien buena onda, te gusta desmadres y te gusta llevarte con las personas, que quieres a tu esposa y eres muy chistoso, pero humilde Asumo que, asumo que eres el dos más verga, conozco, dos más verga Por lo que puedo ver todos asumen que yo soy una verga Yop Con pelo Yop 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 Que eres muy gracioso, pero a veces la gente no entiende ni madre este tumor y lo toman mal Que tratas grosero a tu esposa linda Diana Car, 14, que tu forma de ser es muy chida, que nada te afecta y me haces mucho reír Que eres muy cachondo Y se veía manzano No, eso sí, ahí sí equivocaron, yo no estoy cachondo para nada Ay, no, 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 tú nada Ashley, no mames Mira cómo tienes la cara Que eres el mejor Estas espinillas que traigo ahorita son de agua, de aguantarle Que tu prima Que tu prima Se parece a ti un chingo ¿Cuál prima? Tu prima la querí mi Romerí dice Que quisiera renunciar a tu trabajo para solo dedicarte en YouTube, moni, moni Pues sí, no mames, compartan los pinches videos y miren los comerciales Pues ya, mamás Pues ya, no mames Ya les grabé, ya les grabé el video de la maquillada de la papa Pero Ashley no quiere editarlo todavía, que tiene otros videos Tú dijiste que ibas a editar ese video y por eso no lo he tocado en YouTube No, pero se ha edítalo tú Ahora sí Asuman eso, que Ashley edita todos mis videos Que eres un desmadre y un amigo leal Ah, sí ¿Quién es un amigo en mí? Que te echas pedos, dice Jessy, tatú Jessy pinche Ya lo leí Oh, te llaman de todo De hecho, cuando me estaban comentando Lo estaba mirando La de, no mames, sí me conoce Vive, es mi vecina o qué pedo Que le haces bullying a Ashley, dice Adriana Juárez Cada rato Que eres muy divertido, que tienes a la mejor Ashley juntos Hacen la mejor pareja y los amo, dice Keimer Merari ¿Eres el mejor marido? Sí ¿Sí? Sí, aunque eres un desmadre como dice abajo Daniel, de verdad A mitad de video te acuestas así Ed, súbete, hacemos un video porno aquí ¡Daniel! ¿A dónde vas? Todavía no terminas tu video ¿Chanel? También en YouTube les pregunté Y a ver, déjame ir a Bolín, Pompín Que tienes un humor negro y muy chido Y no nomás el humor, también la piel Y Gucci, mira, te estás viendo Y Gucci está más pinchi de humor negro que yo Asumo que eres talentoso, pero nada constante Eso es verdad A la verga la constancia La constancia es una vieja que me cae mal Sol, Solor, Mega, Paula, Macarena Macarena Dale tu cuerpo a la alegría Macarena Ok, esta es Erika García Asumo que eres un grosero con tu esposa Ah, sí Que eres un encanto Pinche Daniel Sí, esto lo dijo Mari Torres Rubí Álvarez ¿Por qué andas Tan desaparecido? Ya te extrañamos He andado tan desaparecido Porque como nos íbamos a mover Y esa mamá que me robaba mi identidad Y he andado haciendo muchas cosas Como trabajar y pagar tus mil Tati Torres Que tu vieja te hace como quiere Sí, me maltrata Y me pega y todo ¿Yo? Miren, me tejo un moretón aquí en todo el cuerpo Todo moretón Este es Lily ST Asumo que nunca le has llevado serenata a Ashley ¿Sí o no? ¿No? Sí Me acuerdo que le querías llevar serenata a tu mamá Pero nada más eso No, sí te he llevado serenata porque Te he cantado canciones ¿Y Chanel qué? ¿Y Chanel qué? Ok Asumo que Gucci es tu consentido Se huevo Fabi Angui Que estás súper enamorado de Ashley Pero no se lo demuestras mucho Que a veces eres un poco grosero Pero me haces reír saludos Correcto Sandra Madrigal Asumo que te gustan mucho las galletas ¿Cómo saben? ¡Nos mames, pinche bruja! ¿Cómo saben? Brenda Alamos No entiendo la pregunta Es porque si Me hubiéramos puesto mejor Que dejaran sus opiniones de nosotros Bella De Anda Que eres a toda madre Pues Pues sí Es que yo aquí soy Yo aquí soy lo que soy La verga Si no te gusta Eres un chingón Dice Nadia Bazán Que asumo que eres genial Milagro Que nadie no asume Que eres gay Andas muy nervioso En este video Dani Creo que no te gustan los halagos No Mejor hubiéramos pues Le cambiamos el título Para otro reírme la madre Mejor y Y sí, ¿verdad? Puedes hacer eso mañana Bueno, ya terminó tu video Entonces Y ya hemos llegado Al final de este video Me sorprendieron Este Sus Asumiones ¿O cómo se dice? No sé, Dani Sus Se convirtió este video En puros halagos Para Dani No es de que les dé la razón Es de que Te conocen muy bien Me conocen muy bien Y me sorprendieron Pensé que Que no me iban a conocer De hecho me conocen Y casi me hacen llorar El video de la papa ya se los tengo Nomás tengo que editarlo Se los voy a poner Así que hemos llegado hasta el final De este pinche video Así que no se les olvide comentar Suscribirse Darle like Compartirlo por todo el pinche mundo Y hasta el otro pinche video Bye Oh, y les voy a estar grabando otros videos Ya los voy a estar grabando más seguido No, no des promesas, Dani No des promesas Es lo que chingada madre Es lo que tengo que hacer Ok Pero no mires para arriba Y te dije 20 minutos Ah, pues pinche madre Me estás hablando tú A la verga Bye Swish, swish, fish Another one in the best